Nos vamos a Lisboa Se lleva eso a Lisboa Que no factura ¿Cómo te sientes? Nervioso Os aviso, yo hoy me dejo los billetes, el DNI o yo qué sé Lotineros Como veis hay un autobús nocturno que te trae del aeropuerto Sale de Aliados Y durante el día hay buses, solo que no sé cuáles Y está la línea de metro Cada media hora una cosa parecida Y lo mejor es el metro Creo que de noche suele estar bus o Uber o taxi Tania Café Café, café Café por la noche o por la mañana, que es ahora Las máquinas nos vacilan Qué mierdas es Un solo Esto es un longo, un largo Yo no quiero, yo quiero Ana, has dicho a dónde nos vamos Creo que actual Sí Dice que parece vlog, entonces juzgad En mi próximo canal os contaré mi viaje a Lisboa Soy influencer Por lo menos Mira la maleta, mira la maleta Es que están aquí Bueno aquí podéis ver los premios que ha recibido este maravilloso aeropuerto A lo largo de su historia Y ahí está nuestro vuelo, en alguna parte ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, FR Ahí está ¿Cuántas veces he sido yo esa gente durmiendo? En bancos Y en sofás de mierda Si tenía suerte, porque ni eso muchas veces Estoy de puta madre en el vídeo ¿Si no? Se te ve en la cara Soy feliz Acaban de llegar estas tres Estoy grabando Un hombre con un aspecto humano me acaba de decir ¡Qué guapa que eres! ¡Qué pereza a las cinco de la mañana que te digan eso! No puede faltar un aeropuerto europeo Una tienda de Victoria's Secret La mítica, joder Me parto la boya con esto de volar a las seis de la mañana, eh Si no dices no te quedas tranquilo, eh ¡Buenísimo! ¡Qué guapa! 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 Me parto la boya con esto de volar a las seis de la mañana Aquí la reunión del G5 Reunidos de urgencia Me parto la boya con volar a las seis de la mañana ¡Ay Dios! Pablo, por favor Venga Be diva, be blogger Ana Disfruta que es tu momento Yo me voy a la parte de camas y todo eso Yo con esta gentufa no me acuerdo Eh, la parte de camas en un vuelo de Ryanair Ya me jodería que hubiese camas en Ryanair Joder Adiós amigos, adiós Tú alante No vuelo alante ¡Sí! ¡Ah! Hola, buen día Sí Obrigada Uy ¡Qué elegante, por favor! Sí ¡Qué lujo! ¡Qué bonito! ¡Amor mío! ¡Qué escalo! ¡Qué bonito! ¡Amor mío! ¡Esco! ¡Qué bonito! ¡Amor mío! ¡Esco! Voy a dormir así ¡Buenos días! ¡Lisboa! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! esperando así que vergüenza que os habéis sido que vergüenza una vez más para ir al centro de lisboa hay que ir en metro anna cuánto cuesta no explica cuánto cuesta bien cuánto la tarjeta cuánto el billete sencillo pues yo sé que cuando tiene tarjeta 1 95 y si si tienes 50 centímetros la tarjetita y 1.45 el billete tienes tu tarjeta a ver muestrala la guarda muy lista pues acá el agua que hay que pasarle corre y corre 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 ponlo ahí el donde pone un punto con dos flechas enormes corre 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 es de nuevo ce no salga Línea verde ¿Dónde está la cámara? Ahí arriba ¡Qué bonito! Ya estamos en Lisboa Y ahora vamos a ver dónde está el hostel Por ahora es bastante cierto Que los lisboetes son unos bordes Y unos secos Ella es Diva Y ella es Blogger Y ella es Emilia Y ella es Lucifer Nuestro maldito hostel Nos recoge las maletas hasta la hora de entrada Y estamos buscando Un maldito sitio donde dejan las maletas ¿Dónde está? Hay que salir otra vez Dios Oye, a todos los que veis el vlog Vuelo a las 6 y media de la mañana Genial, ¿eh? O sea... ¡Otra vez! Si no, dormir y todo eso Vaya a disfrutarlo mucho 50-24 horas 50-24 horas 3.50 Es un espectáculo lamentable Para guardar las maletas Y la estación de los trenes que van a Sintra No estáis Música Gracias por ver el video.